Bueno, los índices de Wall Street están magníficos, no se podría decir de otra manera. Hubo cierta incertidumbre con la bajada que tuvo mercado, creo que además coincidió con las fechas en las que Donald Trump anunciaba que estaba contagio de coronavirus, pero lo que hemos visto es que, sorpresa, recupera 3.400 puntos el S&P 500 y vuelve a investir hacia zonas de máximos históricos de nuevo, una vez más. Me recuerda el chiste que hace tiempo compartíamos en redes sociales, el S&P 500 vuelve a batir máximos históricos y, importante, no importa cuándo estés leyendo esta noticia, porque parece que realmente nunca termina la historia. Lo que estamos viviendo es una época en la que los organismos monetarios, las autoridades monetarias, la Reserva Federal, el Banco Europeo, tienen claro que no van a dejar que los mercados corrijan en el contexto actual. Estamos en medio de una transición hacia otro tipo de economía y desde luego van a mantener los índices. Estados Unidos tira fuerte y, lo más importante, parece que tira fuerte con independencia de lo que vaya a ocurrir en las elecciones, porque tanto si gana un candidato, en este caso el demócrata Biden, anunciando un proyecto de inversión en gasto fiscal considerable, pese a la subida de impuestos, parece que eso ya de por sí mantendría bastante los ánimos a nivel económico, porque aunque suba impuestos va a gastar mucho dinero. Mientras que si gana Donald Trump sabemos que va a mantener la reforma fiscal que hizo y las promesas que siempre suele sacar este hombre, que es un auténtico showman, de que volverá los negocios a Estados Unidos. Y desde luego, de momento, para los mercados no lo ha hecho mal porque celebraron su victoria con una subida fuerte. Quiero recordar además que el próximo 2 de noviembre celebraré con José Luis Cava un webinario precisamente para que hablemos de esto, para que hablemos de cuál va a ser el escenario y qué activos son los que estarán más calientes a la hora de ver, pues, tanto A o como B, qué puede ocurrir, dónde podemos meternos a buscar realmente oportunidades y a sacar provecho de esta situación. Sin lugar a dudas, porque las tecnológicas americanas son las que han demostrado que pese a lo que estuviese ocurriendo de fondo, seguían subiendo. No olvidemos que en marzo y en abril, cuando los mercados peor se ponían, compañías como Amazon batían nuevos récords de cotización y que lo que está sucediendo, y esto hay que entenderlo bien para los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos siguen. Esto es súper importante. El contexto actual es que estamos caminando hacia una transición de digitalización de la economía. China lo ha hablado abiertamente, la última reunión cubo de comercio internacional, el presidente Xi Jinping del Partido Comunista Chino dijo que la siguiente globalización se iba a hacer en los servicios, no solamente en los productos que ya ha ganado esa batalla China, sino que además sería en los servicios. Europa ha establecido ya planes concretos, de hecho los funcionarios de la Unión Europea dijeron que ya era tiempo de hechos concretos y nueve palabras sobre cómo van a digitalizar Europa y hablan claramente de una carrera de digitalización de la economía que Europa no se puede permitir perder. Y sabemos que Estados Unidos está al 100% en esa carrera porque en parte, dada la situación actual de coronavirus, COVID y demás, las compañías como Google o como Amazon son las que han ofrecido soporte tecnológico durante esta pandemia, bien sea por la distribución de productos como ha hecho Amazon, bien sea por la facilitación de la geolocalización de la gente, de casos infectados, etcétera. La tecnología va a impregnar por completo nuestras vidas durante los próximos años y el COVID-19, el coronavirus y toda la situación actual es tan solo el gatillo, el detonador que va a traer esa nueva transición que veremos sin lugar a dudas ahora en 2021, este año siguiente veremos cómo se va materializando paso a paso algo que ha llegado para quedarse, esa transformación tecnológica y digital de toda la economía occidental y que incluso por dar una referencia más a la audiencia, el propio Boris Johnson, primer ministro británico dijo hace poco que había que aceptar que algunas situaciones o eventos que ocurrían a la humanidad durante la historia tenían pues claro sus lados por supuesto negativos pero que habían habían sido catalizadores para cambios económicos pero también sociales, están hablando claramente de un cambio social y económico estructural en definitiva que va a cambiar el mundo que conocemos y que viene detonado por este tema de la pandemia, gracias a la pandemia todo el mundo entero se va a digitalizar e integrar en un proceso de virtualización del propio dinero y de los mercados por supuesto. Bueno, lo veo como un sector oportunista, ¿por qué? Porque no solamente es el tema de la vacuna, es que también ha sido el tema de los diagnósticos, ha sido el tema de los tratamientos, no olvidemos que esto es una carrera en la que las principales farmacológicas están todas metidas casi porque tienen que estarlo, porque deben participar de esta oportunidad que les brinda la crisis mundial que estamos viviendo. Por lo tanto, insisto, no es solamente la carrera por las vacunas porque casi toda la prensa se centra en la vacuna que se logre por parte de una o por parte de otra de las compañías que están compitiendo, si vemos que además algo sale mal durante ese proceso puede haber bajadas en las cotizaciones porque las expectativas son que una compañía u otra y no quiero tampoco mencionar AstraZeneca o Pfizer como candidatas o no porque luego veremos que si por alguna razón los ensayos no van por donde querían que fuesen, pueden tener bajones en bolsa, es lógico, porque es oportunista, pero que no se olvide nadie, que no se olvide el público, que las farmacológicas también están participando en la elaboración de test diagnósticos, en tratamientos alternativos, fíjense lo que ha pasado recientemente con el contagio de Donald Trump, que resulta que tras el contagio de Donald Trump, el tratamiento de Regeneron, de la compañía de Regeneron y Lili, las que la han desarrollado, compañías americanas, han subido también en bolsa sencillamente porque de nuevo se pone de moda, si no es una vacuna es un tratamiento revolucionario que resulta que cura en 24-48 horas a alguien para aquellos que quieran creer esta historia de esa curación milagrosa y el propio Bill Gates incluso ha hecho comentarios alabando esos tratamientos con anticuerpos monoclonales que ha desarrollado Regeneron, por lo tanto estamos viendo que sea una vacuna, sea un test diagnóstico rápido, sea un tratamiento, la industria está caliente, pero a mí me gustaría evidentemente dar la oportunidad a aquellos que ven esto, esto es lo que el público está mirando ahora mismo, lo que el público está ignorando son activos que no están tan inflados como el sector farmacológico, como la industria farmacológica y qué pasa por ejemplo con los activos de materia prima, las materias primas están en mínimos históricos, vemos como hay una recuperación ligera de los metales industriales que en definitiva viene a mostrarnos que la actividad industrial de China se está recuperando y claramente lo han dado así los datos macro de China, pero también vemos por ejemplo como el combustible sigue tumbado, sigue hundido y hay una guerra del crudo que no se resuelve entre la B-Saudita, Rusia, Irán, Qatar, entonces todo este contexto nos trae a que el que busque realmente oportunidades, los sectores más castigados con la performance, el retorno generado durante el último año, son los sectores relacionados con la energía, las minerías, las petroleras americanas, esas son las que están súper baratas y descontadas, los que quieran apostar también por lo que está ocurriendo ahora mismo, que se suban al carro que ya ha arrancado, al barco que ya ha zarpado, que son las farmacológicas, que también son las tecnológicas, todo esto son los victoriosos de la crisis actual, pero no nos olvidemos que hay otros tantos que están pasándolo por momentos difíciles y que a lo mejor en un futuro diríamos, ¿quién habría vuelto al año 2020 en mitad de la pandemia y habría invertido en industria de explotación, de hidrocarburos y demás? Sencillamente porque están regaladas, nadie apuesta por ellas y como nadie apuesta por ellas, son los únicos activos que no están extremadamente inflados en los mercados hoy en día. Bueno, Europa, creo que pese a todo, creo que la única oportunidad que tiene Europa ahora mismo es que si vemos que políticamente Europa empieza a cerrar filas y a trazar planes más concretos para Europa, veremos que probablemente Europa empiece a tirar, a funcionar bastante bien. Los índices europeos han recuperado mucho, especialmente durante el verano, cuando Europa hizo una serie de declaraciones que evidentemente lo que nos dejaban claros es que iba a entrar mucho dinero. Vimos declaraciones del Banco Central Europeo, Christine Lagarde en este caso, supo jugar muy bien sus cartas como autoridad monetaria a la hora de anunciar estímulos. Vimos además un cambio doctrinal prácticamente en el seno de Europa, ¿cuál? El de las políticas fiscales, ahora resulta que todo cambia y van a gastar dinero. De hecho, es que esto, unos se lo guisan y otros se lo comen, porque al fin y al cabo es aumento del gasto público que ha anunciado la Unión Europea, financiado por supuesto por las autoridades monetarias con la máquina de hacer dinero, barra libre de dinero constantemente. Entonces, lo que podemos ver es que no va a haber problema con todo esto, siempre y cuando, insisto, las condiciones que establezca la Unión Europea sean aceptadas por todos los países. Y aquí ya hay debate, porque llueve sobremojado, llevamos años viendo cómo hay cada vez más ascensión de partidos euroscépticos que critican claramente las posturas que la Unión Europea instaura o insta a aplicar a los países miembros, por ejemplo, subidas de impuestos, como la de ahora también. Han sugerido subidas del IVA, cuando ven de sobra que el consumo está hundido, que la actividad empresarial en España está esquelética, y sin embargo siguen insistiendo con subir impuestos y con hacer medidas que realmente sabemos que tienen poco ayudo a la economía de las pequeñas y medianas empresas, cuando realmente lo que precisarían sería un estímulo. En este caso, el estímulo fiscal está ahí, 750.000 millones de euros van a ser subastados en deuda con bono europeo, que es una auténtica revolución, y además los 500.000 millones que decía Francia y Alemania que pondrían en conjunto para la recuperación de Europa. Esto, solamente estas declaraciones animan al mercado, pero los índices europeos al fin y al cabo están débiles, y mientras Alemania, hablando de niveles clave, que es lo que la gente al final quiere oír, bueno, déjate de todo esto y mojate de nos realmente qué niveles son importantes. Hemos visto perfectamente cómo a Alemania le cuesta mantener 13.000 puntos en el selectivo. Lo más probable es que ahora los esté corrigiendo, la única zona en la que vemos que puede entrar compras son los 12.000 puntos que son cercanos, pero incluso más allá de eso, me gusta mucho la zona de 10.500 puntos también, para posibles compras. De momento no es un mercado atractivo, el mercado europeo, y desde luego el IBEX 35 tampoco parece serlo. Luego, los índices europeos, calma, prudencia, y vamos a ver si los planes de Europa para la recuperación empiezan a consolidarse y vemos que hay consenso. Si no lo hay y empieza a haber debates en los parlamentos nacionales, veréis cómo el euro se debilita y veréis cómo las bolsas europeas empiezan a resentirse por ello. Bueno, compañías en España que puedan resultar atractivas dentro del IBEX 35, yo igualmente apostaría por aquellas que sean tecnológicas o que estén vinculadas con la tecnología o el comercio, pero no soy un operador que siga las acciones, me baso más bien en el instinto que sigo en los selectivos bursátiles, en los mercados de renta fija, los mercados de divisa fundamentalmente, porque son realmente los que dictan el flujo del dinero y el riesgo. Lo demás, el mercado de acciones, lo que son, son vagones de cola de lo que haga la política monetaria, de lo que ocurra a nivel macroeconómico, y por lo tanto de lo que también suceda en los mercados mundiales, que son los que realmente mueven el dinero. En el IBEX 35, que es la cesta realmente de España, lo que veo es que, de nuevo, bajará antes de subir, bajará, volverá a bajar antes de que veamos subidas en el índice español, y creo que, en definitiva, me planteo más bien el IBEX 35 como un índice atractivo, si puedo comprarlo de nuevo en 6.000 puntos, e incluso 5.750 puntos, si nos ponemos dramáticos, pero no me sorprendería ver que de nuevo testeamos esos suelos, porque, insisto, si Alemania no funciona, si la bolsa alemana no empieza a entrarle compras, la bolsa europea se queda parada, y en concreto la bolsa española es de las que peor lo ha hecho durante los últimos años, porque va extremadamente rezagada, y desde luego no parece que a nivel político España esté dando un muy buen ejemplo a nivel internacional para que busquen inversión. A menos que tengan aliados o socios extranjeros internacionalistas que puedan apoyar al gobierno actual, lo que vemos es que se le ponen complicadas las tripulcas internas, que es además un ingrediente común que han tenido otros gobiernos de Europa. No hay que olvidar que la propia Merkel en Alemania necesitó más de 6 meses o 6 meses de negociación para hacer un gobierno de coalición, así que esto es un ingrediente común. Insisto, IBEX 35 tampoco lo toco, no toco el alemán, no toco el español, hasta que no vea niveles de compra fuertes o fiables al menos. De momento no lo son, de momento lo que vemos es una clara debilidad en el mercado europeo, que desde luego no la refleja el mercado americano. Quien quiera comprar, que busque mercado americano. Quien quiera buy and haul, comprar en pasivo y esperar sencillamente a que esto suba, que prepare órdenes de compra por niveles bajos, porque ahí quizás sí es donde pueda capturar buenos precios de compra. Yo no apostaría por unas subidas en el mercado europeo con este contexto actual.